¿Cómo están mis queridos suscriptores de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y estamos aquí de vuelta en GTA V Online Y estamos en un... Eh... Runners vs. Protoss Y pues, vamos Esa... Esa... A dos rondas La primera ya la perdimos Pero miran, ¿por qué no la llevaste? ¿Por qué no la subiste? Y es porque La partida se buggeó Y no pudimos, este... No pudimos hacer lo que viene siendo Este... Ya llegamos Bueno, bueno Yo voy a hacerle caso a las flechas Entonces no se puede, este... No se podía, este... O sea, no se podía jugar Porque estaba mal hecha Entonces, pues claro Eh... Ya... Ya esta ronda la vamos a ganar Y vamos a la última A ver si la ganamos Entonces, esto esta super bien hecho Y super cerrado ¿Verdad? Más o menos Suena el teléfono en mi casa Pero no me importa Vamos a ver si... Si podemos darle a alguien Ok, ok Espérate Que aquí hay alguien Vamos, ya alguien contestó Que bien Mira, 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 mira Ahí esta Mira, 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 mira Ese tal vez le pegue Mira, 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 mira Ahí estamos Aquí hay quien más Ahí, allá, ahí El otro Que esta por aquí Espérate que me lo pegue Vamos a ver si lo vemos No, ¿Dónde está? Algo me dice que sería buena idea Coger un tanque Pero No Espérate a que A que A que le demos Tal vez No ¿Dónde está? Yo Yo voy a ir por un tanque Porque después Va a estar muy difícil Espérate que lo Que me quedan Son dos minutos y medio Espérate que me tienen Paracaídas mejor Vamos ¡Oh! Me está disparando ¿O no? No soy yo Soy yo ¡No! Ok Esta fue Mi ronda Más Pero más Tonto De perder En mi canal No Pienso Una más tonta Que esta Así que pues nada Mis redes sociales Están aquí Juntando a Twitter Juntando a Facebook Al igual que Les escribo Juntando a Facebook En el siguiente video Adiós Pienso Adiós